y qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanri el corregaminos amigos dónde estamos dónde estamos miren chequense chequense qué lugar increíble bien padrísimo amigos si ustedes quieren saber mira donde viene la poca amigos amigos si ustedes quieren saber dónde está esta playa dónde estamos quieren saber nuestro videíto algo chido algo padre algo perronzón venimos caminando amigos de muy lejos estamos en puntalobo bueno este se llama playa portoviejo pero llegamos y dejamos el carro en puntalobo y ahí venimos a hacer senderismo durante 40 minutos una hora aproximado en lo que venimos grabando y todo eso y llegamos hasta acá abajo amigos pueden creerlo quédense con nosotros para que vean y si ustedes quieren hacer senderismo no se pueden perder este vídeo que está padre perronzón chido miren allá va la vale algo increíble amigos quédense con nosotros y continuamos vamos con la intro y qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanri el corre caminos amigos hoy 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 hay nuevo vídeo amigos vamos a escalar todo este cerro bueno de hecho es aquel nosotros estamos en puntalobo aquí arriba acá de este lado vayan a ver nuestro vídeo acá de este lado acá acá de este lado vayan a ver nuestro vídeo de puntalobo donde venden pescado fresco rico sabroso recién sacado amigos aquí estamos en una empacadora que hace muchos años ya capú finis y de aquel lado amigos está el hotel san cristóbal vamos a caminar vamos a subir por este lado vamos a pasar por aquí pero si es hasta ya amigos se hacen bajas y vuelves a subir allá igual acá se ve bonito pero vamos hacia aquel lado ahorita nos vemos más allá arriba amigos allá va la gente que nos topamos bueno las que salieron igual que nosotros no hace ni nada allá van miren a ver si se alcanzan a ver y amigos ya llevamos un buen tramo caminado la verdad si está retirado está lejos pero está chido está padre la vista la verdad que vale la pena todavía no llegamos a la playa ya vamos aproximadamente con unos 15 20 minutos caminando amigos somos las personas más lentas del mundo mundial ya nos han arrebasado varias personas y ya van bien bien lejos yo creo que es gente que sube todos los días aquí y pues nosotros también venimos disfrutando venimos viendo el paisaje venimos relax cansados pero relax amigos amigos entonces todavía nos falta un buen tramo este allá va la gente allá de aquel lado vamos a llegar allá a la punta que ya no sabemos si vamos a subir para esta que se ve acá ahí vamos siguiendo el camino solamente dice este 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 está muy padre ahí va la juanita la sugar la paloma amigos la paloma ya viene llorando y tiene mucha hambre qué va nos seguimos avanti qué tal les parece mira ya van dos con otros dos y nosotros hasta atrás como dice el tiktok no me aguantan mi paz y amigos hemos llegado a lo que es la primera parte yo creo ahora está súper lejos amigos y aquí como que se junta es como una glorieta pero hay varias varias subidas varias desviaciones aquí estamos venimos de atrás aquí estamos de frente hacia acá atrás hay una subida y acá arriba de esta otra que va a dar al cerro de la playa de puntalobo amigos nosotros vamos a agarrar hacia enfrente buenos días buenos días nosotros vamos a agarrar hacia este lado y aparte amigos yo creí y pensé que íbamos a andar solo por acá y si me da un poquito de miedito este venir con las puras mujeres acá y yo solo pero afortunadamente chido padre que la gente esté pues si venga venga aquí a caminar son muchísima gente ahorita vieron otra gente que acaba de pasar ya bajaron otras cuatro de dos de dos bajan en pareja y este la verdad no está solo quien hacía ellos amigos así que miren yo creo que no aquí va mire la verdad es la primera vez que vengo por acá pero iba un caminito yo creo que es para bajar a la playa ahí se ve como una entradita ahorita vamos a mandar el drone para ver qué rollo algo retirado son aproximadamente media hora de cabo san lucas a aquí a puntalobo a la bestia amigos ya descubrimos amigos 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 chéquense el dato y esto 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 no es nada amigos como se ve el mar les digo con el sol con el sol amigos se ve espectacular el color del mar y amigos como ven ya lo hemos logrado la verdad que faltan las tomitas con el drone ahorita la vamos a aventar qué tal les parece amigos hasta aquí amigos ahí se mira una una piedra y que parece mirador la neta andan caminando ahí está muy padre ahí amigos parece que descargaban este pescado o algo que hicieron como un muelle citó ahí algo chido vámonos con las tomas con el dron así que no se lo pierdan y 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 bueno amigos que les parecieron estas tomitas todavía nos faltan más amigos vamos a ir allá abajo vamos a caminar todo eso y vamos a llegar a lo que es la playa amigos allá según la gente que ya se están bañando amigos el agua está súper helada súper súper helada vamos a ahorita nos vemos allá abajo amigos y amigos misión cumplida lo hemos logrado junto con la paloma la valeria la puka y la sugar amigos ya estamos acá abajo ya lo logramos estar retirado está chido está padre pero la verdad no te cansa porque el suelecito está a gusto está padre está perronzón y se acuerdan que les dije que esto era como algo que habían hecho para tomarse fotos aquí estamos ya estamos listos para hacer unas buenas tomas unas fotos chidas perronzonas amigos allá es donde les digo que parece que construyeron algún muellecito algo para que llegaran los barcos las lanchas ahorita está la marea baja pero se ve que si llega un buen arriba para que lo hicieron quien sabe amigos pero me imagino que aquí descargaban los barcos los barcos pesqueros camaroneros y allá abajo donde están las casitas abandonadas era la empacadora y que todo esto subían con los pescados me imagino hasta arriba y después empezar a bajar vamos vamos a continuar está ahí no te comiste los dos burritos como andas mi amor amigos yo antes era valiente ahora ya no donde se me dola una pata vete para allá poca no me vengas a encontrar voy a amigos qué les parece si nos echamos un clavado aquí hola valeria cómo estás qué te preocupa se comió dos burritos amigos y la puca con su vestido te lo prometo que voy a venir a bañarme con esta poza amigos la verdad ahorita está el agua super heladísima pero está increíble hay muchos erizos eso sí muchos 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 erizos ahí se miren está tupido ahí se alcanzan a ver a veces se alcanza a ver aquí pero no le hace es que increíble la verdad vale la pena esto que estamos haciendo está muy padre muy bonito muy increíble muy increíble amigos una playa así virgen sin nada amigos increíble tenemos tantas playas amigos tantas playas vírgenes tantas playas que no hasta construido nada amigos es algo bien padre bien bonito seguir viendo todo esto miren ahorita si se alcanzan a ver los erizos o no no puedo meter la gopro porque trae el el smoot smoot pero miren chequen chequen todo esto está lleno de erizos estamos en el paraíso no 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 amigos pues ya caminamos un poco esto ha sido todo esperemos si les haya gustado nuestro vídeo estamos en puerto viejo búsquenlo en google map y amigos ya hemos llegado lo logramos amigos la verdad si ustedes ustedes nunca han caminado y si ustedes no quieren caminar o no son de caminar mucho no vengan la verdad sólo miren el vídeo ya no vengan así nomás miren el vídeo y ya porque la neta si está bien criminal está pesadito ya nosotros llegamos muy a lucha la paloma a ver paloma cuenta tu experiencia no lo recomiendo porque cansa mucho y hace mucho bueno no hace mucho pero amigos cargar todo el camino la pobrecita la tuvimos que cargar todo el camino porque andaba y ahora este sí está cansado sí pues sí seguro amigo no le puse seguro al carro oh my god oh my god amigos la verdad es cierto amigos tardamos mucho en subir está muy pesado muy retirado si quieres llegar hasta la playa necesitas tener mucha condición pero si la cual nosotros no tenemos la verdad nunca habíamos subido es la primera vez como les comento que hicimos esta caminata no 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 es una vez a ver paloma cómo van tus piecitos no qué pena mal me duele qué me duele le hice así te dronó no pero me duele así que amigos recomendado la suela la suela se le calentó amigos que no les dije que veníamos a caminar y no se trajeron tenis para caminar pero porque si les digo no vienen así que les dije nomás que veníamos a otro les dije que era sorpresa pensaban que eran motos caballos buenas tardes y así es amigos así que nadie se trajo ropa como la nos vemos amigos este es un pequeño consejo que le estamos dando no vengan si no caminan mucho y amigos sigue una recomendación si ustedes quieren hacer algo más corto no como lo que hicimos nosotros pueden venirse aquí directamente a llegar aquí a puntalobo al estacionamiento aquí a puntalobo llegan aquí y por aquí atrás de la hay una capillita y pueden subir por ese lado y allá van unos miren eso ya vienen de regreso suben allá arriba allá está un miradorcillo y allá está otro y hasta la punta está otro mirador eso está cortito fácil y rápido amigos ese lo pueden venir a hacer y no están cansados como el otro así que ustedes deciden si lo pueden hacer o no hacer senderismo está bien para ustedes para mí no para mí no sólo vean el vídeo amigos gracias